Continúa creciendo el sistema de digitalización de planos de los municipios del Estado de Veracruz, que lleva a cabo la Dirección General de Catastro. Con esto se busca disponer al momento de la información sobre las ciudades, sin tener la necesidad de dibujar los planos como se hacía anteriormente. Noé Gavino Meraz Flores, responsable del Catastro en Tempual, dijo que en esa localidad este programa lleva un avance del 80%. Destacó que es importante estar siempre a la vanguardia en materia de digitalización. Cabe destacar que el municipio de Tempual es uno de los primeros en la zona en este rubro. Y también nos encontramos en una nueva era de la digitalización, donde hacemos por un lado el papel, el lápiz, ¿verdad? Por un formato digital, es decir, convertir todos los planos en autocarro. Además de investigación de valores comerciales, valores urbanos y rurales, todo esto a fin de tener actualizado lo que es el Catastro. Noticieros, Canal 9.